Pescadores afiliados a ASOPEZAN han anunciado que no tomar las autoridades medidas contra situaciones que los afectan este lunes, bloquearían de forma indefinida el paso por el sitio de la represa en la vía al corregimiento El Llanito. Bueno, acá en nombre de los compañeros pescadores artesanales, esta es la red, la red es la que nos une, la red es la fuerza que tenemos las comunidades para hacer este pronunciamiento. Acá nosotros, pues los medios de comunicación somos nosotros mismos con nuestros celulares, Los hechos que motivan esa decisión, según los pescadores, tienen que ver con las amenazas en contra de la Presidenta de la Asociación Ingeneral, Yuli Velásquez. Aquí tenemos la evidencia, allá le tenemos el pedazo de canoa que nos quedó y lo que tenemos. Vamos a hacer a la vía, a la vía, la tocamos a la vía. Que sea serio, que sea serio, que apoyen los pescadores. Así es, viva los pescadores. También denuncia que fueron víctimas del robo de una embarcación en la que adelantaban labores diarias, embarcación a la que los ladrones no tuvieron la destreza para su manejo y terminaron estrellando y acabando con ella. Hacer este cierre porque es que nos sentimos demasiadamente perjudicados. Miren el problema que tuvimos esta mañana con una canoa que prácticamente luchamos prácticamente con nuestra vida para conseguirla. Y esa canoa esta mañana se la robaron de allá de nuestro puerto. Y la canoa la cogió porque la rempea está demasiado crecida. Y la cogió el chorro y los que se la llevaron no fueron ganas de controlarla y la estrellaron contra los muros. Y la canoa quedó como prácticamente cuando uno estripa un huevo. Estas son imágenes de la protesta del sábado en la que se hizo el anuncio del bloqueo a la represa este lunes de no actuar tanto la policía como el gobierno distrital.